Meter un gol por ahora es parte de un juego de fútbol, pero a largo plazo las autoridades buscan con ello revenir la delincuencia entre niños y jóvenes de la comunidad Banco Hipotecario en la colonia Santa Lucía. Ahora ellos cuentan con una cancha nueva. Que la Policía Nacional Civil dentro del plan de trabajo nos aparece la función de acompañar o participar en las actividades de prevención de todas las comunidades. Y como mi persona, como jefe de Hilo Pango, esa es mi función. Tanto el alcalde de Hilo Pango, Salvador Ruano, como la Policía consideran que la unión de esfuerzos se vuelve clave en proyectos de ayuda social. Hemos también reconstruido lo que es esta casa comunal en la que nos encontramos. Estamos entregándole este día, igual que la cancha de fútbol, que se convierte también en su momento en cancha de basquetbol. Estamos agradecidos con todo lo que él ha hecho y pues seguimos contentos con él, pues así vamos a trabajar juntos para que nuestros niños salgan adelante. Yo les agradezco mucho, principalmente, pues él que está trabajando con todos los niños, ¿verdad? La cancha multifunción tuvo un costo de 11.330 dólares y se hizo con el objetivo de impulsar el desarrollo y esparcimiento de los pobladores. Este es un impulso a una de las zonas consideradas más pobres del municipio de Hilo Pango. Williams López, Noticiero Hechos.